Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho Ya continúa Así es, seguimos aquí en el programa De Los Desvelados en esta noche Saludos a todos ustedes que están en casa Gracias por dejarnos acompañarles Y por supuesto les recuerdo que las líneas telefónicas Siguen abiertas en la Unión Americana Es el área 562-904-4822 De la República Mexicana Libre de costo 01800-6811-1847 Bueno, seguimos saludando Nuestros desvelados en esta noche Tenemos a Carlos en el área de Camalú En Baja California Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Desvelados ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios Aquí andamos Qué bueno Dime dónde queda Camalú más o menos para ubicarnos Camalú queda en el área de Ensenada a San Quintín Estamos aproximadamente a 10 minutos de San Quintín De aquí a 10 minutos Ah, ok Entonces quedan entre Ensenada y San Quintín Ya casi llegando a San Quintín entonces Así es Perfecto ¿Y qué es lo que hacen ahí? ¿Cuál es la industria? ¿Qué es lo que hace la gente? La mayoría de personas aquí se dedica al campo Ah, ok 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 Entonces este Me imagino que también ¿No es ahí el área de las de las uvas? Más o menos Es el área de las uvas Es el área de la fresa Ah, ok Ok Entonces son campos agrícolas básicamente en esa área Perfecto Es toda esa agricultura la parte de aquí de Camalú Perfecto Pues Carlos Qué bueno que estás por ahí desvelándote un ratito Nos da gusto escucharte Y la pregunta de siempre ¿Te ha sucedido algo extraño, algo raro? Sí, claro De hecho desde que era muy pequeño Yo recuerdo de los tres años de edad Me han sucedido muchísimas cosas Ok ¿Tú eres originario de esa área? Soy originario de Obregón, Sonora Ándale Uy, qué padre Un lugar muy bonito allá en el Nainari ¿No? El parque este Nainari Así es Sí, sí, sí Y platiquemos Entonces, ¿qué te sucedió? Esa historia que te voy a platicar Hace exactamente hace como unos tres meses Fue acá en el área de San Quintín Iba rumbo a un lugar por la carretera Ajá Es lo último que me ocurrió Fíjate que acostumbro yo mucho a pedirle a Dios Cuando voy en el camino Claro Que me proteja como todo Como toda persona Sí Y resulta de que en el área Pasando San Quintín Pasando la Hay unos lugares Aquí donde está muy desierto Hay un desierto Ajá Por lo tanto En estos lugares han pasado muchas cosas Y en un lugar llegó el momento que miré a una persona parada Ajá A un lado de la carretera Ándale Ajá Y esa persona no tenía pies O sea venía flotando Espíritu Ajá Un espíritu que flotaba y estaba alrededor de 15 metros a 20 metros al lado de la carretera Ah ok En ese momento cuando yo lo miré Él se me quedó viendo fijamente Y de repente cuando pasé a su lado ya no estaba Ok Ya no estaba Y yo en ese momento pues dije algo sucede algo extraño Se puso muy frío el lugar Ajá El carro en el que viajaba se puso demasiado frío Y empezaron a apagarse las luces En la torre Ajá Y al momento en que se empezaron a apagar las luces Como no venía ningún carro Y es un lugar Es una carretera muy Muy angosta Ajá Decidí Decidí bajar Bajar mucho la velocidad Y en un momento sentí Que alguien estaba Atrás De mí Ajá Y para eso ibas Venía solo en el automóvil Así es Iba solo en el automóvil Ajá Y en ese momento cuando yo Cuando yo Cuando yo sentí que alguien estaba Lógicamente volteé Y no había No había prácticamente nadie Pero cuando yo volteo por el espejo retrovisor Miró una sombra que estaba a la par Atrás de mí Ajá Y en ese momento sentí que el asiento mío Se movió un poco Como si alguien lo hubiera querido mover Y en ese momento dije yo Algo sucede Me paro en la carretera Y me puse y le dije Señor pues yo creo en ti Algo está sucediendo Algo muy extraño Ajá Donde yo estaba Me paré Y estaba muy oscuro Y ahora sí que había muchos Se escuchaban muchos ruidos Ajá Para eso dices que es como un semidesértico el área ¿Verdad? Así es Ajá Es el área de Vizcaíno Esa parte es en el área de Vizcaíno Ajá Quince kilómetros después de eso Iba pasando un tráiler Y antes de cruzar el tráiler La llanta del automóvil tronó Sale Sin ninguno Y el automóvil se fue hacia el lugar donde estaba el tráiler Así vas de frente al tráiler entonces Ajá Hacia donde estaba el tráiler Entonces yo lo único que pensé Como siempre señor Te encargo Y moví el volante Y volvió a reincorporarse el carro Al carril Empezó a poner otra vez demasiado frío en ese lugar Ajá Entonces yo me paré a donde pudo Porque en ese lugar no hay donde estacionarse Y me fui con la llanta aproximadamente como unos 3 kilómetros Ajá A llegar al lugar A llegar a un lugar donde hubiera luz Ajá Y hubo una persona que me dijo ¿Algo te pasó? Me dijo cuando yo llegué a una llantera Me dijo algo te ocurrió Le dijo Dígate que me ocurrió algo Me han platicado Dice 3 o 4 personas ahorita vienen con el mismo problema que tu dices de la llanta Sale Y dice Ya todos les ha pasado que les iba a ocurrir un accidente A ti no te ocurrió un accidente Le digo la verdad Si Y platicando entre eso Dijo que algo sucedía entre ese espacio donde estábamos nosotros Ajá Ok Y eso fue algo muy común Como te digo A mi me han ocurrido muchas cosas Claro Este espacio donde dicen que algo muy fuerte hay Y dices que eso fue reciente apenas Si Eso fue reciente Entonces aproximadamente hace unos 3 meses 3 meses Ahora Lo que si hubiera sido Digo no se Por curiosidad Más o menos Ya sabes en donde ocurrió esto Ver si hubiera alguna cruz en esa área Por si Ver si había alguna persona que haya fallecido ahí De hecho Si De hecho si Si observé de nuevo Porque yo fui Dos veces más seguido Aparte de ese De ese día Ajá Y yo soy de las personas que me gusta mucho buscarlo Lo inexplicable lo busco mucho Ajá Y yo me acerqué hacia Hacia ese lugar Y si hay una cruz en ese lugar Ah Una cruz en ese lugar Y las especificaciones más o menos Concordaban con la persona que yo vi en ese lugar Está muy raro eso Porque es como si esta entidad Estuviera desquitándose ¿No? Con la gente Así es De hecho Esa 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 cruz es de un De un camionero De un De una persona De un trailer Ajá Ahí está A lo que vi en esa cruz Porque yo Yo de hecho Yo me bajé De hecho hice una pequeña investigación Por mi parte Y miré Miré ese Ese Donde miré esa entidad Y del lugar Hacia donde fui Pues ahora sí que me di Todo el lugar Y lo curioso es el llantero Que te dice que no eras el primero Sino que otras personas También venían con ese problema Sí De hecho Es lo que él comentó Dice que él Aproximadamente en ese día Había Había recibido Tres personas Ajá Y anterior Y anteriormente En días pasados También había recibido A personas Del mismo Con el mismo índole Y que les había ocurrido Cosas en la carretera Ajá Esto Este espíritu Lo miraste al lado izquierdo O derecho De ti Al lado derecho Ok Ok Entonces del lado del pasajero Ajá O a 15 metros Más o más Aproximadamente A 15 metros Ok Y las luces Pudiste Pudiste ver bien Esta persona Traía algún tipo de ropa O no sé Sí De hecho Traía él Una camisa Tipo blanca Y un Y un Medio pantalón Porque se miraba Cerca del Cerca del La de la rodilla Un tipo de pantalón Color khaki Ajá Un color café Ok Y lo curioso Es que Es como Como te digo Anteriormente Pues me ha tocado Mucho ver Pero El rostro De las personas O el rostro De las entidades No se mira Claro Sí 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 Pues está muy interesante Esto Está interesante Este Que como dices Es muy reciente Está muy bien Para investigarse Ver más al respecto De quién fue El que falleció Y el por qué Está sucediendo esto Pues si quieres Carlos Poco a poquito Seguimos platicando Contigo El tiempo ahorita Es el que se nos termina Pero para seguir Que nos sigas contando Más de tus experiencias Que has tenido Claro que sí Claro que sí Estamos para servirte No te agradezco muchísimo Y bueno saludos Allá a toda nuestra gente En el área de Camalú Que nos están escuchando Noche a noche Les agradecemos muchísimo Un abrazo Carlos Muy interesante esto Regresamos con más Del programa De Los Desvelados Los Desvelados Los Desvelados con Víctor Camacho Regresan con más En Cuestión de Minutos No te vayas Dos Desvelados con Víctor Camacho